Portobelo no es solo playa, también cuentan con un zoológico llamado Safari, en el que usted podrá encontrar animales abandonados que han sido rescatados por sus propietarios para cuidarlos y alimentarlos y luego devolverlos a su hábitat natural. Aquí podemos encontrar 19 especies diferentes de animales y 98 animales en total. Tenemos muchos pájaros, pericos, loros, monos, monos arañas, tenemos monos aulladores, tenemos el mono conocido como el monotití, también tenemos monos ardillas, tenemos el pelino conocido como el manigordo y entre muchos animales más. Es un nuevo complejo ubicado en la población de María Chiquita vía Portobelo, unos 4.800 metros de pura aventura, con 98 animales de 19 especies diferentes. Lo más importante es que no son animales capturados, pues son rescatados o llevados a este refugio por parte de la Autoridad Nacional del Ambiente. Estos animales tal vez no sean los mismos que en un par de meses estén aquí, pues muchos son liberados en su hábitat, después de asegurarse que han sido recuperados. Cada animal tiene su propia historia, las jaulas acondicionadas para su mayor comodidad, también llevan instrucciones y leyendas sobre cada animal. La de los monos, por ejemplo, le explica qué especie es, sus comportamientos y formas de vida. Esta es una extraordinaria atracción para disfrutar antes de llegar a las playas o bien al retorno. Cualquiera que sea el caso, les aseguro que sus pequeñines jamás lo van a olvidar. Además cuenta con una tienda donde usted podrá encontrar toda una variedad de productos, peluches, camisetas, vestidos y recuerdos de su visita. Y con mi amigo George, aquí desde el zoológico Safarit en Portobelo, llegamos a la parte final de Sin Pasaporte. Recuerde que en la próxima edición contaremos con otra ruta llena de diversión y mucha adrenalina, porque usted puede disfrutar de Panamá y sus maravillas sin pasaporte. ¡Suscríbete al canal!